Bien, ¿qué onda riders? Otra vez un nuevo vídeo, ahora sí se viene un unboxing grande ahora tengo tres paquetes y bueno ya se pueden dar cuenta de cuál es uno de ellos es la nueva bicicleta, mi nueva bicicleta, así que vamos a dejar eso para el final que es lo más importante, ordené también unos pedales y unos tenis, unos 510 primero vamos a los pedales, la verdad es que no me pude aguantar, no me pude resistir y ya abrí un poquito la bolsa, así que acérquense un poco para ver qué hay aquí muy bien, aquí tenemos, bueno, el papel de los pedales, cuánto costó, bla 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 de dónde vienen, de Whistler, Chromac Bikes y todo, pues muy bien, llegó muy rápido el paquete aquí está la caja señores, son unos Chromac, unos Daga, estos pedales los he visto ya a varias ocasiones montados en otras bicicletas de amigos y amigas mías y pues bueno, me gustaron mucho qué color elegí, rojo y están enormes, no recordaba que fueran tan grandes ya saben que yo calzo del 14 y medio, entonces para mi pie, creo que está bastante, bastante cordial en realidad son del 10 mexicano, del 12 americano y están hermosos, me encantan ya los quiero montar, ya los quiero montar, son pesados la verdad, no son unos pedales que sean ligeros pero tienen muy buen agarre, la plataforma es muy grande, el material es muy fino y el color ni se diga están geniales, así que bueno, vamos a proceder a lo siguiente, a los tenis, que es lo que se agarra a los pedales y para eso tenemos esta caja aquí al lado ahora vamos a proceder a abrirla, esta si no la he abierto así como llegaron las cosas, así es como estoy grabando esto, solo que los pedales y aquí mi amiga Leslie, que está grabando, me dijo, no, espérate al video 5'10, así es, dos pares de 5'10 chingar a su madre sí, porque aquí mandamos las cajas a chingar a su madre, son todas las bonitas, me gustan las cajas, las voy a dar a veces primer par de zapatos parecen de bolos pues gracias primer par de zapatos, unos Freerider Pro 5'10 miren nada más, que chulada, como siempre 5'10 no decepciona esto ahí en la primera, están geniales, ya me los quiero poner ahorita traigo los viejos, los que ya tienen casi hoyo en la suela sí, ahí tienen, no podemos ver ya están, pero dando lástima ya necesitaba, ya era justo y necesario y en la otra caja también hay unos 5'10, los Freerider Pro pero estos son en negro mismo modelo, diferente color para tirar los truquitos con estilo muy bien, muy bien ahora sí, lo importante lo bueno, la grasita ya pasó ahora viene con lo que vamos a derrochar, grasa jamás no podemos y ahora sí, ya estamos ready estamos listos cortamos aquí la cinta cortamos acá la cinta cortamos acá la cinta y se viene bandita se viene welcome to the family aquí lo dice vamos a dar la vuelta welcome to the family nice y ahora sí ¿qué hay dentro? ¿qué hay dentro? ¿qué hay dentro? ¿qué hay dentro? ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh! ¡oh, man! ¡look at this! ¡oh, it's beautiful! ¡it's beautiful! como siempre me first como siempre esta cajita va primero yo ya sé lo que hay dentro pero para ustedes que no sepan o bueno los que no sepan mejor dicho vamos a enseñarles qué hay dentro primero un un banner de YT esto lo leeré después ya con calma ya que ahorita estoy lleno de emoción emoción sí estoy aquí está read first es como el instructivo lo que no vamos a hacer no, pues hombre si soy mecánico yo no necesito esto tres horas después ya no funciona la bici el dropper los tornillos bueno aquí viene básicamente todo lo que es la bicicleta como armarla y otras cosas toolbox ¿qué es lo que viene acá? ahorita se los enseñaré vean nada más esta es la bomba para el shock y la horquilla que ya me hacía falta no tenía y con esto vaya ya estoy casi armado al 100% tenemos el torquímetro que parece ser de fibra de carbono sí parece ser de fibra de carbono con una torx 25 una llave allen creo que este es del 5 del 6 y si no me equivoco del 8 ahorita lo sacaremos para ver bien qué onda y el torquímetro da hasta 10 newtons muy bien muy bien muy bien esto esto es básicamente todo lo que necesitamos ahorita y los stickers estas estampitas ya saben qué voy a hacer con esto se los voy a pegar a mi maleta y otras cosillas por ahí aquí que viene la válvula para hacer tubles las llantas según yo ya vienen tubles pero ahorita revisamos o más adelante vienen dos válvulas para hacer la tubles viene este protector para que la cadena no brinque hacia hacia los rayos y se atore a veces yo considero que puede ser útil pero en este caso no ok y de ahí como garantías de las horquillas de de los aros otras estampitas de rock shock y bueno ahorita no lo queremos no lo necesitamos queremos armar la bici y rodarla ya y acá viene qué es esto quién usa esto nadie lo usa no trae campanita cómo crees que va a traer campanita y la canasta qué 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 vienen los pedales que manda whitey por si tú no tienes los tuyos no están mal la verdad yo pensé que iban a estar peor pero no están tan buenos como se los haga traemos los tokens para la horquilla esto déjame ver qué es esto no lo había visto qué es ok es un llaverito de whitey gran detalle de whitey muy gran detalle muy buen detalle no creí que te enviaran esto está muy bien muy bien me encanta me encanta muy bien muy bien muy bien ahora sí las llantas vean qué bonito una Minion de HR2 atrás 2.4 de ancho y una Maxxis Asegai de 2.5 de ancho ambas son son tubeless ready ya tienen el compuesto exo y son 27.5 ambas estuve pensando en comprar la versión 29 pero tuve por muchos años una rodada 29 en talla XL y sentía que era un trailer sí podía moverla podía brincar podía hacer todo pero tuve 27.5 después y me acomodé muchísimo mejor decidí esa opción vean esto vean esto nada más y la llantiga por acá cómo no muy bien pues empezar el despapeleo qué bonito color creí que iba a estar un poco más metálico más brilloso pero está genial así la verdad algo que no me gusta de esta horquilla wow espérenme debo decir que las barras están muy anchas wow 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 están muy anchas estas barras pero anchas de verdad creo que son 38 no estoy seguro no he visto las especificaciones de 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 la horquilla al 100 pero algo que no me gusta de esta horquilla es que no tiene el vaya para ajustarle el cartucho de la compresión se supone que ya viene de fábrica pero no lo trae y es algo que a mí en lo personal no me agrada siempre creo que es bueno tener esa opción pero es como de lo mejor lo básico así que bueno bueno aquí que dice ah ok para los que son por ejemplo de Inglaterra les ponen esta seña para decir oye el freno izquierdo es el de adelante ya que en Inglaterra lo usan al revés el izquierdo es el de atrás y el de el derecho es el de adelante muy bien vamos a esto vamos a cortar esto también con mucho cuidadito protección para el hangar viene muy pero muy bien empaquetada algunos me van a odiar por esto lo tengo que hacer no tengo tripi aquí sigamos no sé si les había mostrado no no les había mostrado ya recordé pero los pedalos también vienen con sus pines de intercambio espaciadores por si los quieren más cortos pero a mí me gustan tal cual vienen hermosos muy bien estos sí son llave del 8 así que vamos a ver no traen letra de cuál es izquierdo o derecho vamos a ver no y si la traen no la he visto gente no pasa nada es desde acá qué bonitos sonidos y miren que no les estoy diciendo banda recuerdenme dónde está la bolsita con los aquí está cómo no no les digo recuérdenme ya ves ya así es cierto ahora sí no me voy a subir todavía ya que ah sí por cierto vale hay que ajustar bien el sillín la altura del sillín hay que ajustar el shock la horquilla la presión de las llantas también así que ahorita vamos a ello si notan una transición de de zona pasada a la hora en donde estaba bien y ahora estoy sudando como puerca es porque le metí aire a las llantas espérate el sudor sí gracias le metí aire faltaba falta era necesario le metí aire a las llantas y me cansé bastante entonces y ahora me falta aire eso mero voy a ajustar ahora el manillar a como a mí me gusta ya que lo puse un poquito más adelante sí efectivamente ahí está está perfecto justo donde a mí me gusta y donde debe ser ahora último paso y de lo más importante es configurar las extensiones vamos a ver ahorita cuánto trae de sac tanto adelante como atrás ahora sí apretamos frenos subimos suavecito nos mantenemos ahí faltamos frenos y nos bajamos lentamente vamos a ver cuánto tenemos aquí atrás traigo 25% no está mal y acá atrás traigo un poquito un poquito arriba del 10 un 11 tal vez por lo que voy a meterle aire atrás y voy a quitarle un poco adelante muy bien ahora sí estamos ya listísimos para rodar por primera vez excepto por la potencia que está algo chueca ya se los había dicho vamos a ajustarla rapidísimo frenos cambios llantas suspensiones rebote wow meses sin andar ¿qué fue eso? let's go ok no está mal muy bien muy bien pero para todo esto señores necesitamos seguridad para todo eso y mucho más necesitamos seguridad así que siempre usen casco o gorrito muy bien ¿qué tal? ahora sí ya me veo probado me siento me siento como pro señores oh sí sensacional sensacional está cara de emoción cara de emoción increíble estoy muy muy pero muy feliz sí se ve rebote de atrás lo siento bien qué divertido un poquito rápido tal vez cambia uno menos ahí hay que purgar y gastar un poquito la balata ya saben que cuando las balatas son nuevas no agarran al 100 pero vamos a ver si sale un pequeño Willy voy espera ¿dónde vas? no agarran muy bien las balatas estoy feliz no saben cuánto adiós ¿puedes regresar? asignadísimo super feliz pues bueno señores este fue el Lombatsen y un pequeño review de la bicicleta estoy emocionado algo cansado no lo voy a mentir no lo voy a negar pero espero que les haya gustado si tienen alguna duda comentario ya saben escríbanmelo pueden igual contactarme en mis redes sociales ¿cómo apareces en tus redes sociales? en mis redes sociales estoy en Instagram que es en lo que últimamente he estado más activo como arroba alfredo bajo larga espada en Facebook también pueden encontrarme con alfredo torres larga espada en TikTok sigo trabajando en él así que en YouTube obviamente aquí lo están viendo alfredo TL la Leslie que sigan a la Leslie también la Leslie sigan a la Leslie ¿cómo cómo apareces tú? yo mejor es de HF ahí está ahí va a estar abajo también en la descripción síganla y pues bueno riders nos vemos en otro video tal vez hablando de la bici hablando de los tenis falta probar los tenis pero quiero gastar más estos así que gracias por ver el video denle like suscríbanse y hay los vidrios banda bye no 2 que 5 10 y 2 2 2 3 y y 0 5 �